Acércate a mí Aira mi corazón Contente latir Como un brujo renal La noche es azul Y como vida sonía Ya en el cielo encendido Sufrir lo mejor Sin beso te doy Pecado no ha de ser Con el pobre En la noche que incita a querer Mediante el amor Acércate ya Que le querido de un sueño No se revivirá Corre, corre, marcará el amor Mi río de ilusión Que en el canto de las horas Surgirá mi confesión Soy una estrella en el mar Que detiene su onda Para mires en tus ojos Y en el brujo Contente tus labios muy rojos Para llegar a tu alma Mira, te nadarás Soy una estrella en el mar Que hace enviarme al azar Sin amor y mi fortuna Y en los abísimos Esta noche de luna Solo quiero vivir Verde en tus pies Para marcar y morir Soy una estrella en el mar Que detiene su onda Que detiene su onda Para hundirse en tus ojos Y en el embrujo De tus labios muy rojos Por llegar a tu alma Mira, te nadarás Y en el brujo de un azar Toda estará ya en el mar Que hace enviarme al azar Sin amor y mi fortuna Y en los abísimos De esta noche de luna Solo quiero vivir Verde en tus pies Toda estará ya en el mar Toda estará ya en el mar